Estoy muy bien, vine a recibir un premio por la canción Sale el Sol, composición nuestra entre Shakira y yo, no sé qué categoría es, pero ganamos una de las canciones más sonadas este año, vine por mi premio. En mi casa, en un fin de semana, con una guitarra acústica, muy tranquilamente, muy normal, muy rápido, muy a gusto. BMI me ha apoyado toda mi carrera, llevamos como 10 años con ellos y ha sido siempre Delia, Phil y Dell han estado al lado, al pie todo el tiempo y me han apoyado en todas las canciones que he escrito con todo el mundo, siempre. Ha sido tremenda familia.